hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si a primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado por digging it y lo pronuncié como digging it the kit in y fuiste y era de kit in digging it que diga y hemos encontrado con plantas bombar que lance que escupen granadas una abeja que puede hinchar a uno pero se puede repeler con el giro tornado y una tierra que en donde uno con el giro tornado uno puede cavar lo cual es bastante curioso y sorprendente es algo nuevo del crash bandicoot 2 frente al crash bandicoot 1 y sin más que decir vamos a continuar y por cierto ese digging it no fue el único fue fue uno de los niveles donde no me encantó game over uno de los últimos dos hasta ahora y vamos a ver cómo me irá en hold hard crash cold hard crash que diga cold hard crash si esto es uno de de nieve y planchazo bueno sólo se ha cargado unas unas pocas cajas y listo listo que buenos reflejos mando y perfecto ups uy vaya fail y listo y me los voy cargando a los a las focas y toma uy no sé por qué vaya puntería que tengo y tenemos vida extra perfecto y tenemos vida extra perfecto toma saltamos por encima del pingüino por encima del pingüino ups pero qué bueno me confié y ahora sí y listo una buena plancha y esperamos a que el tercero se vaya para poder pasar y vamos a barrer y nos cargamos a esas focas antes de que nos la lien bien mientras cojo esas cajas bueno vamos por frutas gumpa y tenemos vida extra y haremos el rebote perfecto y luego wow rebote perfecto un rebote perfecto y todo pero aún no he logrado coger las frutas gumpa hasta ahora uy sí eso era lo que pasa cuando eso es lo que pasa cuando uno se queda mucho tiempo en esa plataforma uy ya sabía que algo no concuerda con esa plataforma hay algo que no concuerda y listo preparando para una preparado para una plancha y listo tenemos el acuacu todo listo y y listo pateamos esas focas y listo saltamos y listo y listo perfecto cada vez voy mejorando y listo a veces me sorprendo de esa puntería que tengo porque normalmente tengo muy pésima puntería normalmente tengo pésima puntería uy pero que ah claro salté desde no tomé distancia y listo y listo y listo nos cargamos a estos bueno uy bueno es que es una pena que tenga que acabar uno por uno con esas focas pero bueno es lo que hay y listo ahora seguimos el camino saltando saltando brinque brinco brinco pégale un 5 y pégale un brinco y listo y ahora sí a rebotar y listo tenemos fruta bumpa y saltamos y listo perfecto y vamos a la plataforma si ya sabía que eso no podía faltar ufff bueno wow what vaya que sorpresa y listo y listo esta vez sí tomé distancia ups otra vez vaya vaya estoy manqueando a este paso me va a cantar game over uy por poquito uy casi estuvo cerca y nos cargamos a esas focas y listo y listo guau serio serios business listo guau vaya bonus más extraño no 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 mejor me quito uy eso estuvo cerca acá por poco y me y y y acaba conmigo y mejor me quito de aquí y y y y listo perfecto ya nos pasamos del bonus y me salvé de del game over por poquito hay que tomárselo todo con calma uy pero qué ah claro la verdad mmm vaya fail y tener que retomar de nuevo pero bueno no pasa nada bueno ups fue una jugada más ups vaya fail otra vez uy casi uy casi en la nariz listo y hemos hecho hemos obtenido las frutas bumpa y listo y cuando el bonus está hecho ahí está la plataforma en esos niveles y listo y listo y listo y listo bueno era un sacrificio que tenía que hacer por lo menos no perdí la vida eso es bueno no creen y hemos rebotado esperemos a que termine de girar y y listo bueno al final caos no puedo completar las cajas porque me falta un diamante pero no me importa no me interesa no me interesa uy pero que bueno al menos completé la vida listo por lo menos cogí la vida se me había olvidado coger las frutas bumpa pero no pasa nada y listo y listo y listo primero uy 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 casi uy esto estuvo extremo ay si que fui me fui al extremo y y detonamos al pingüino perfecto uy 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 eso estuvo cerca y listo le damos tremendo patadón a eso a ese a esa cosa y mandamos a volar al pingüino y checkpoint al fin fuera del bucle ah claro cuando tiene la espina así es cuando no se debe tocar y cuando ya se termine ya le podemos dar no veo nada no veo nada gracias y listo comemos fruta bumpa listo ya olvidamos de las frutas por ahora y listo y listo y aquí hay nitro peligro hay nitro y listo y listo con un toquecito ya esa nitro es peligrosa y listo y listo y listo y listo la vida esa que me quitaron uy casi uy en el borde los niveles de hielo son bastante duros no creen bueno voy a dejar esa caja ahí prefiero eso a correr peligro y y llegó el momento de deslizarnos bueno la vida no importa mejor mejor perder una vida extra que perder la vida que ya que ya tenía y listo estamos rebotando sobre cajas y listo y bajamos y ahora sí y nada del cristal y ya lo tenemos enfrente de nuestro ups pero que entre la nitro y todo eso me ponía nervioso bueno y listo atacamos en el momento oportuno y lo mandamos a cargar cajas de dinamita y listo todo listo atacamos por la espalda atacamos por la espalda debotamos y listo y tenemos un detonador para cajas de nitro uy pero uy eso fue falta de cálculo de mi parte un error de mi cálculo un error de cálculo de mi parte uy mejor espero a que se apague se apague en las púas y lo mandamos a volar y y listo y listo atacamos por la espalda esperemos ahora ahora todo cerca y y detonamos bueno entre el erizo y esa rueda y listo uy claro el hielo es bastante resbaladizo y listo y y y y y y listo pasamos y a escalar se ha dicho y y estuve a punto de cantar bueno es pronto para cantar victoria y saltamos y listo al fin llegamos mmm 138 de 151 5 en mi defensa diré que no tenía diamantes para completar el las cajas el diamante así que lo dejaremos por ahí y terminamos solamente nos falta renaissance y vi having y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que les suene mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau